Miren, para que sepan la bajada de pantalones de coalición canaria, lo que ha hecho la señora Cristina Valido, me imagino que además por orden de Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, pues les diré lo que va a conseguir coalición canaria, dándole su apoyo, su diputada en el Congreso de los Diputados. Ese apoyo que además a Sánchez no le hace falta. Bueno, pues en este caso les voy a dar aquí la opinión, en este caso de mi amigo Javier Bueno, perfecto conocedor de la política canaria, y vean ustedes lo que coalición canaria ha conseguido. Y ustedes juzguen lo que acaba de hacer la señora Valido. Vean ustedes que todavía los afectados por el volcán de La Palma siguen viviendo contenedores y no han recibido las ayudas prometidas. Bueno, pues con todo eso, coalición canaria vuelve, o mejor dicho, vota a favor de perdonarle 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, mientras que a Canarias llegarán 1.100 millones al año durante cuatro años, eso, unos 4.400 millones durante la legislatura, que no es ni un tercio de lo que se le perdona a los catalanes. Coalición canaria apoya a un gobierno de Pedro Sánchez, en el que estarán los comunistas de sumar. ¿Se acuerda usted lo que dijo Fernando Clavijo? Esto era una línea innegociable, porque si igual que con el Partido Popular no iba a apoyar un gobierno donde estuviese metido Vox, dijo que tampoco iba a apoyar un gobierno donde estuviera sumar. La palabra de Fernando Clavijo vale eso, vale absolutamente nada. Evidentemente además da igual que coalición canaria se abstenga o no, o vote en contra a la ley de amnistía, porque vamos, con el voto afirmativo de coalición canaria a Pedro Sánchez está apoyando. El golpe de Estado del Partido Socialista, lo que en definitiva supone la destrucción del Estado de Derecho que acaba con la democracia, la división de poderes, el imperio de la ley, la libertad y la igualdad entre españoles. Es apoyar una dictadura encubierta al estilo argentino o venezolano. Fíjense ustedes, por ejemplo, el PNV logra el traspaso total de la seguridad social, el referéndum de autodeterminación y el reconocimiento como nación. Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana lograr la amnistía, la condonación fiscal, el referéndum de autodeterminación, la cláusula de excepción fiscal y la participación de Cataluña en instituciones europeas e internacionales como Estado propio. ¿Qué es lo que logra la coalición canaria? Pues miren, ni puertos, ni aeropuertos, ni protección de aguas canarias frente a Marruecos, ni más inversiones en infraestructuras, ni carreteras, ni abono, ni el abono de las ayudas a los afectados del volcán de la Palma, ni la protección de unas islas frente a la inmigración. Ah, te cargan vender que 1.100 millones de euros al año, bien vale perder los principios y valores de un nacionalismo constitucional, pero si es que hasta la fecha el gobierno socialista no ha cumplido con la financiación establecida por ley en nuestros foros canarios, como el Estatuto de Autonomía y nuestro régimen económico y fiscal. Por supuesto, no lo van a hacer ahora. Así que, insisto, es todo una lástima, pero esto es coalición canaria, un partido que iba a decir que se vende por un plato de garbanzos, ni siquiera por un plato de garbanzos. Es un auténtico despropósito lo que ha hecho el señor Fernando Clavijo, en este caso a través de su mano derecha, la mano inútil que es Cristina Valido. Una política torpe, una política incapaz y que ha ido rondando y yendo de puesto en puesto, dejando únicamente una huella, la huella de su incapacidad y de su impericia más suprema.